Hoy desperté, amándote, me la pasé, pensándote y me acosté, extrañándote, todo mi día fue para ti. Te imaginé, abrazándome y me encontré, besándote, amanecer, soñándote, es un gran placer para mí, nadie ha podido ni podrá tomar tu lugar. Eres mi chica ideal, a quien quiero querer, no pareces real, preciosa mujer, mi chica ideal, de mi jardín al clave, yo te quiero amar hasta envejecer.